El auditorio de la Universidad Nacional fue sede del primer encuentro regional sobre el estado del recurso hídrico de Pérez Celedón. En el auditorio se reunieron diferentes miembros de las organizaciones ambientales del cantón para debatir e intercambiar ideas acerca del estado del agua. Como parte de la iniciativa para este año 2016, la Universidad Nacional en todas sus sedes establece la política de la UNAM por la Madre Tierra. Dentro de ese marco organizativo y específicamente dentro del curso Química Enfoque Ecológico que llevan los estudiantes de Enseñanza de las Ciencias, como parte de las actividades de este curso se organiza el primer encuentro regional sobre el estado del recurso hídrico del cantón de Pérez Celedón. Esta iniciativa tiene el propósito de volverse una actividad anual en donde año a año se refresquen los conocimientos y la información que venimos a brindar sobre la problemática que implica la administración del recurso hídrico en nuestro cantón, sabiendo todos que es un problema latente, permanente y de constante cuidado. La actividad fue organizada e impulsada por los estudiantes y pretenden hacer que las instituciones analicen la situación actual del recurso, contemplando las problemáticas que surgen del manejo del agua para la conservación y el bienestar humano. A veces no relacionamos plenamente el tema de que Pérez Celedón es no una isla, a veces vemos Pérez Celedón como una isla aparte del mundo. Pérez Celedón es particularmente una zona que está estrechamente relacionada con lo que es el resto del país y con el resto de la región y con el resto del mundo. Existen políticas internacionales que nosotros como cantón debemos acatar y también regimos bajo esos niveles. Entonces, por ejemplo, en términos de hidroeléctricas, que es un caso que nosotros conocemos mucho y que es un tema de división popular, puede decirse así, en Pérez Celedón, hay tendencias de hidroeléctricas que vienen desde el nivel internacional, hablando de planes como Ciepac, Puebla, Panamá, que son planificaciones en temas de energía eléctrica que impulsan un poco la creación de proyectos hidroeléctricos, algo que nuestros políticos siguen y rigen a veces incluso en beneficio propio. Quienes formaron parte de este primer encuentro concuerdan en la necesidad de desarrollar políticas de conservación ante la posible escasez del líquido que podría generar periodos de sequía en Pérez Celedón y que eso dé pie a razonamientos de parte de las instituciones del Estado. El acceso al agua potable, si bien en la época lluviosa tenemos una relativa abundancia, existe una problemática seria durante la estación seca. Implica que instituciones propiamente ya de gobierno como el AIA e inclusive las asadas que atienden las poblaciones rurales tengan que entrar en esos espacios de racionamiento. ¿Por qué un cantón con un relieve y una topografía apta para abastecer las necesidades de la población debe de tomar este tipo de medidas paliativas? 2.5% del agua del mundo es dulce, 2.5% de todo el agua del mundo. Y eso es un 0.68% es de acceso al sector, digamos a los humanos, solo un 0.68%. O sea, estamos hablando de un recurso sumamente limitado y que Pérez Celedón tiene la oportunidad de decir incluso el agua que sale del servicio sanitario es potable. Otros países no pueden decir esto. El agua que usted abre del tubo se la puede tomar inmediatamente, es potable. Entonces no tenemos el sentido de conciencia sobre el agua que tiene en otros lugares del mundo donde se está viviendo sin la posibilidad de tomarse un trago de agua al día, ¿verdad? La actividad contó con una interpretación de un grupo de cuerdas de la universidad así como la vicedecanatura y representantes de Ríos Vivos. ¿Qué pasa con una interpretación? ¿Qué pasa con una interpretación? ¿Qué pasa con una interpretación? ¿Qué pasa con una interpretación?